¡Qué barbaridad! No puede ser. Miren todos los cuerpos hegemónicos en la política española. Hacen falta más gordos. Acá el pueblo español no se va a sentir identificado. Acá faltan un par de morochos más, un par de lesbianas y unos cuantos trabas ahí como para emparejar todo y que todos se sientan acá bien representados. Ponte, te quería preguntar qué opinas de la obesidad. ¿Cómo que vos no respondas? ¿Por favor? Porque, o sea, tú que eres negro deberías entender lo que pasa cuando te discriminan. ¿Por qué me recuerdas que soy negro? ¿Cuál es la noticia? ¿Tú me recuerdas a mí que soy gorda? ¿Cuál es la noticia? ¿No te recuerdas que eres gorda? Es usted que ha fomentado que hay que llenar las instituciones de gente obesa. ¿No sería mejor ayudar a la gente a alimentarse mejor, a unos hábitos saludables? Por favor, de verdad y calla. No, pregúntame. Es muy paradójico, ¿no? ¿Cómo es que aquellos grupos que dicen ser los que más fomentan el diálogo, los que más son inclusivos, los que más apoyan el empoderamiento de los negros, cuando se les acerca a uno a preguntarles sobre sus políticas y sobre por qué fomentan todo eso, lo primero que atienden a hacer es a contraatacar, segundo, a retirarse del lugar, siendo que un político debería estar dando la cara por aquellas personas a las cuales le está sacando el dinero mediante los impuestos, y tercero, lo invitan a callarse. La verdad, todo bastante, bastante inclusivo. Para nada, Facho, no, no. Eso es para la derecha. Eso es para los que se juntan con el señor del bigotito, ¿no? Ellos nunca hacen quemas de libros, quemas de iglesias, quemas de ideología o censuras en Twitter, en las redes sociales o en los noticieros. Para nada. La primera persona a la cual entrevistó este ciudadano era la política Ángeles Rodríguez Pan. Acá pueden ver su cuenta con 4.000 seguidores ya verificada en TikTok, la cual es, atención, secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género. Y acá no se especifica cómo quiere que las llamemos, por las dudas, ¿no? Es muy importante ver cómo proceden los políticos españoles, ya que si bien de Estados Unidos se exportan prioritariamente estas ideologías para todo el mundo, de España es de donde se exportan ideologías para todo el mundo hispanoparlante. Y si a ustedes les molesta que exista esta secretaría o que ella trabaje de estas cosas, recuerden que ustedes lo están pagando. Un tema como complejo porque hay muchas mujeres en política a las que insultan, pero no a todas nos insultan por lo mismo. Y a mí una de las cosas por las que más me insultan es por ser gorda, por ser fea. Qué triste, ¿no? El pueblo español ahí yo me lo imagino tan inmaduro que cuando un político no hace las cosas bien, entonces le dicen, gorda, sos fea, sos muy tonda. Sí, cómo no. A ver, no me malinterpreten lo que voy a decir, pero tampoco es que se le esté cayendo un ojo, que la nariz la tenga acá en la nuca. O sea, no es que sea la más fea ni tampoco la más gorda. O sea, no es que vos la viva decís, uy, sí, está gorda. No, o sea, vos la vives, vos decís una política más. Viste, una mujer que tiene un poco de sobrepeso, ya está, está bien. Se tiene que cuidar, qué sé yo, no es atractiva para mí, y creo que para muchas personas no lo va a ser, pero no es lo que más llama la atención de su apariencia. Es más, su apariencia ni siquiera llama la atención. No es que la tenemos que acá andar moviendo con una grúa y que por eso la van a andar insultando. Yo no quiero llegar a pensar que ella dice que le dicen esas cosas, porque quizás quiere mostrarse como que pertenece a un cierto colectivo, bastante pequeño, el cual ella quiere llegar a representar. No me quiero imaginar, ¿no? Pero bueno, pobrecita, a los inmaduros españoles le dicen que es feo. Vamos a ver por qué. Y reconozco que al principio como que decía, bueno, no te tienes que importar porque en realidad esto lo hacen por quienes somos, lo que estamos consiguiendo y tal y todo. La típica, ¿no? Los políticos hacen todo excelente y la gente envidiosa que no entiende los empieza a criticar por su apariencia. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que los políticos roben a manos llenas creando ministerios estúpidos que no sirven para nada. No, 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 no. Llega un punto que también dices, ¿de verdad mi cuerpo es tan problemático como para no merecer estar en el espacio público como están otros cuerpos? ¿Viste cuando querés unir dos temas disimuladamente, pero no te sale? Así en plan como, ¿cuándo es tu cumpleaños? Ah, mira, yo nací el mismo año. ¿Querés ser mi novia? Bueno, de esa misma manera, ella cae acá diciendo, ¿saben qué? A mí me agreden mucho por gorda. ¿Pero cómo puede ser que yo no pueda estar en la política? ¿Cómo puede ser que no haya más políticos con este cuerpo? ¿Qué, acaso hay un cuerpo específico para ser político? Su maquiavélica sonrisa oculta una mente que sospecha que su línea de razonamiento quizás coló. Sí, sí, unas 10, 20 personas te están siguiendo, pero yo sé que podés hacerlo mejor todavía. Y creo que es una cosa de la que hay que hablar mucho más. Porque no está bien y porque me gustaría que otras mujeres que tengan cuerpos diversos también sientan que el espacio público y el poder es también para ellas. ¿Viste cuando querés unir tres temas? Bueno, es como, ¿cuándo cumplís año? Ah, ¿querés ser mi novia? Ah, mira, nos casemos. O sea, es que hay que aplaudirla, ¿no? Es como que, ahí está. Excelente trabajo. Es que es una cosa increíble. En un solo TikTok pudo meter manotazos a un millón de minorías con tal de rascar un par de votos. ¡Qué barbaridad! No puede ser. Miren todos los cuerpos hegemónicos en la política española. Hacen falta más gordos. Hay que despedir a los que ya están. Y bueno, tienen que emparejar la cosa. Porque fíjense lo que es esto. Acá el pueblo español no se va a sentir identificado. Acá faltan un par de morochos más, un par de lesbianas, y unos cuantos trabas ahí como para emparejar todo y que todos se sientan acá bien representados. Porque claro, eso de ser competente para el cargo, no, 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 no. Importa mucho más que estén representados los gordos. Pero, eso sí, no te fijes en mi apariencia una vez que yo esté ahí. Juzgame por lo que yo hago. Entonces, juzgamos por la apariencia, o sea, yo ya a este punto no entiendo qué es lo que quieren. Creo que algo así va la cosa. Vamos a mirar los cuerpos solamente para ver que no falten gordos, y una vez que metamos a todos esos gordos en política, entonces no pueden hacer nada mal. Porque si vos los criticas porque hicieron algo mal, entonces sos un gordofóbico. Y estás mirando su cuerpo, por supuesto. Aunque no hay que mirar su cuerpo, pero sí hay que mirarlo para meterlos en el puesto. Bueno, algo así. Yo al principio en el congreso dedicaba mucho tiempo a pensar cuántas personas gordas, por ejemplo, había en el congreso. Qué tiempo bien invertido, ¿no? Hasta me hace sentir un poco mal, porque a veces me mando una partida al CSGO y yo me siento mal, pero bueno, ahora me siento aún peor. Porque, digo, debería estar trabajando mucho más. Y bueno, ella cuando no trabaja, es decir, constantemente, ella va y se pone a pensar cuántos gordos habrá por acá. Es decir, este es su POV, ¿sí? Se pone ahí a ver gordo, flaco, gordo, flaco. No, no, faltan gordos. Y hace listas, hace esquemas, hace estadística. Y dice, tiempo valioso. ¿Un millón de personas al año? ¿Mata más de un millón de personas al año? ¿Mata más de un millón de personas al año? ¿Mata más de un millón de personas al año? ¿Y sabes tú que muchas personas al año? ¿Entonces por qué hay que fomentar la obesidad? ¿Y sabes que es una enfermedad? ¿Qué es una enfermedad? ¿Ser negro? ¿Y sabes tú que muchas personas al año? ¿Entonces por qué hablar de mi piel? ¿Y sabes tú que muchas personas al año? ¿No se puede fomentar la obesidad? ¿Y sabes tú que muchas personas al año? ¿Qué vuelo más basado, por favor? El tipo fue ahí, cumplió como un campeón con la señora que le tenía los huevos llenos para que vaya ahí con sus amiguitas, tira un par de comentarios y después se las toma, ¿viste? Como que se queda de la distancia. ¡Qué grande el tipo! Ya está, se lavó las manos, seguí vos, vieja. Me representa totalmente este señor. Yo soy ese tipo, ¿no? Como que va ahí, chusmea, a ver qué pasa. ¿Dan canapé por acá? ¿Dan comida, viste? Y si no dan nada, bueno, me quedo ahí, miro qué pasa y ya está. Personas al año en el mundo. ¿Sabes tú que muchas personas? No, no. No, por favor, señores. Están en los últimos años de su vida, disfrútenlo, compren su motorhome, pasen por Europa, aprovechen viva en la vida, que andan acá con la presión arriba, les va a dar un patatú. Señor, por favor, usted tiene que estar jugando a las bochas ahí a las damas en el club, no tiene que andar acá protestando porque su señor lo obligó a venir por los derechos de los gordos. En vez de ver tanto de aliento, está mucho, se equivoca un poco. Es para enmarcarlo, hermano. Frases de Lincoln y después la del abuelo acá presente. Todo orgulloso y empoderado el señor con la frase que le decía su tata al abuelo. Un poco. ¿Pero qué está hablando usted? Que la gente no quiere estar gorda. Pero por lo que sea, engorda por una enfermedad. Podemos ver el hermoso trabajo de la educación, ¿no? ¿Cómo es que la gente entiende cómo funciona el cuerpo? ¿Es eso o están buscando excusas para seguir en ese estado? Los hábitos representan el 95% de lo que hace falta para bajar de peso. Inclusive personas que tienen movilidad reducida, si dejan de comer tantas calorías, van a bajarlo. El otro 5% puede deberse a enfermedades, pero nunca está a niveles mórbidos. Y dentro de ese 5%, incluso a las personas con enfermedades mentales, que no les puedes hacer razonar que se cuida o que se alimente bien. No, no, entonces esas personas están comprendidas en eso. Pero claramente no viene al caso porque no van a acceder a la política. Para todo el resto del espectro de gordos a nivel mundial, dejen de tragar y ya está. Esto es buenísimo. Boris Johnson, primer ministro inglés, dice que se siente mejor después de que bajó de peso y que quiere que toda Inglaterra baje de peso y esté en un peso saludable. Nuevo apoyo al plan para bajar de peso lanzado por el gobierno británico. ¡Seamos como los ingleses, carajo! ¡Qué grandes los británicos! El Brexit, lo mejor que pudieron hacer, chavo Europa, chavo ambientalismo, chavo políticas de estado de género y esas mierdas varias. Los cambios usualmente nacen del menos hacia más y pequeñas células que se van uniendo para generarlo. Pero ya cuando un político que está ahí arriba promueve todo esto, entonces es mucho más fácil. De igual manera, cuando los políticos empiezan a promover esta otra clase de ideologías, entonces de ahí surge porque después empiezan a tomar poder de las escuelas, que son, por cierto, de los mayores instrumentos políticos desde que surgieron. No están ahí las escuelas para ayudarte en la vida, no, no, no. Surgieron para que el estado pudiera afianzarse. Y de paso, bueno, te enseñamos cosas como para que puedas ayudar a ese estado a recaudar más impuestos, a prosperar, por supuesto. Vos te vas a quedar con alguna cierta parte. No mucha, ¿no? Por supuesto, no queremos que seas tan rico, sino que tengas lo suficiente como para vivir y como para tener un buen voto. ¡Qué maravilla volver a las calles en el orgullo! Bueno, recuerden, españoles, que ustedes están pagando esto. Y bueno, yo en mi caso también en Argentina, que vamos por el mismo camino, así que no me quejo. Y creo que una de las tareas del feminismo para los próximos tiempos es decirle a todas las mujeres que sus cuerpos están bien, que son cuerpos válidos, independientemente de su tamaño, de su textura, de su grosor, de su color y de tantas otras cosas que muchas veces las mujeres nos intentamos esforzar en corregir cuando están perfectamente bien. Así que feminismo, ya saben, para los próximos años su tarea es ir en contra de los doctores. Está bien, porque ellos son los principales generadores de toxicidad mental que uno pueda tener por no aceptarse a uno mismo. Así que ya saben, gente, si quieren más info sobre estos temas, les dejo acá un video en el cual hablo más específicamente sobre el tema de la salud y la gordofobia. Los políticos en cualquier lado del mundo lo que más buscan es perpetuarse en el poder, ya que viven de eso. Y para lograrlo, entonces tienen que recaudar votos. Por lo tanto, si vos querés hacer algo para remediar esta situación, ¿qué es lo que tenés que hacer? Empezar a levantar un poco más la voz. Porque fenómenas como esta que vimos en el video empiezan a aparecer porque ven que son muy gritones aquellos grupos que, bueno, apoyan estas cosas. Mientras que por otro lado, la gente respetable, decente y de bien me comentan en los videos oh, fitnico, te van a funar, oh, fitnico, te vamos a extrañar. Y tanteras así, hermano, no sean cagones. Más allá de que ellos sean una minoría, si fueran una mayoría inclusive, de tu lado está la verdad. Y esa verdad no se puede discutir. Y si tienen miedo de perder o reputación o cuentas o lo que sea, entonces no tienen las suficientes ganas de pelear por esa verdad. Son unos débiles. Son la razón por la que el mundo está como está. Si queremos que el mundo se destruya, simplemente hace falta que los que están en lo correcto no digan nada, no hagan nada, que se queden piolas y el mundo se va a destruir. Así de fácil. Si les gustó este video, ya saben, me gusta y suscribida para muchos más. Y si estás viendo esto desde el futuro, te comento que estoy escribiendo un manual que se llama Empoderamiento Masculino. Es un manual de vida para hombres. Básicamente, la idea es que te mejores tanto como hombre en todos los sentidos de la vida, así con consejos como los que doy en este video, de tal forma que toda esta oleada de estupideces desaparezca. Hablo más de estos temas en mi canal secundario Empoderador Masculino y por supuesto, les dejo un Discord en el cual hablamos también de esos temas pero un poco más cercanamente. Gente, nos vemos por supuesto en el próximo video. Chao.